¡Apúrate! ¡Apúrate, Dr. Bali! ¡El show ya empezó! ¡Jerio! ¡Dale, te ves lindo! ¡Apúrate! ¡Que hoy es día importante! Aquí en Hasta Adentro vamos a hablar de orgasmo. ¡Hoy es día de orgasmos! ¡Oh, mía! ¡Háganme el favor! ¿Cómo que no? Bueno, no hablaremos de orgasmo. Definitivamente ese es un tema que hemos estado pensando por mucho tiempo. Yo escuché orgasmo, orgasmo. ¡Qué suerte! Nada de eso. Nada de eso. El que no los ha tenido no se puede ver el show. El que le falta tiempo para tenerlo. ¿Qué pasó? Yo creo que las mujeres no fingen. ¿Van hablando de orgasmo? Sí. ¡Ay, sí! ¡Pay, ay, ay! ¡No se lo pueden perder! ¡No se lo pueden perder! ¡Que si lo fingen! Nunca van a aprender lo que van a aprender hoy. No, jamás y nunca. Estás en Hasta Adentro y hoy con Dr. Bali y María Marín vamos a hablar de este tema que tanto la gente desea. Yo creo que los orgasmos son más deseados que el dinero, Dr. Bali. ¿Qué tú crees? Bueno, se pierden millones por los orgasmos. Bueno, entonces, quédate con nosotros hoy. Me voy para allá. Claro que sí, que hoy en Hasta Adentro vas a aprender cómo llegar, por qué no llegas y que los puedas disfrutar para siempre. Orgasmos y anorgasmos. Y son muchas, muchas las mujeres que no pueden alcanzar un orgasmo. Hay algunas que jamás en su vida han podido disfrutar del orgasmo y eso es lo que se le llama anorgasmia. Así que, Dr. Bali, ¿cuál es una de las principales razones por las que una mujer puede sufrir de algo tan terrible que es la anorgasmia? No tener orgasmos. Bueno, hay varias, pero para mí, de acuerdo a lo que veo todos los días, inclusive lo que vi hoy, después hablaremos de eso. La principal razón es la educación represiva, la educación religiosa, la cultura en la que crecimos, en la cual ambos, hombres y mujeres, fuimos mal educados o no educados. Y aunque nuestros padres nunca hablaron de educación sexual con nosotros y de esas cosas, la masturbación que ya la vimos, la relación sexual, el orgasmo, aunque nunca hablaron de eso, nosotros lo aprendimos. Así que, la falta de educación sexual, de alguna forma, de todas formas. Sí, pero, Dr. Bali, hay muchas mujeres que nunca le hablaron del orgasmo. Era tabú en su casa, pero hoy día ellas tienen orgasmo. O sea, tiene que haber algo más que la falta de educación. A mí nunca me hablaron de un orgasmo, pero gracias a Dios puedo tenerlo. Pero hay gente que no. ¿Qué es lo que hace que no puedan tener orgasmos? Por lo general, se necesita la unión de varias cosas para que al final de cuentas termines tú siendo una víctima del problema. Por ejemplo, no solamente el hecho de no haberse te hablado de orgasmos, de relaciones sexuales, de masturbación. Decíamos en el programa anterior de masturbación que en 1948 alguien que es el... Un sabiondo. Sí, de la sexología. Demostró que el 80%, más del 80% de las mujeres que con facilidad llegan al orgasmo, se masturbaban. Entonces, por un lado, el hecho de nunca haberlo hecho, por ejemplo, por haber asistido a un colegio religioso o a un colegio muy conservador. Entonces, la falta de educación por parte de papá y mamá. Nadie hablaba de estos temas. En el colegio te prohibían, te reprimían, era pecado, es malo. Esas personas, estas mujeres principalmente, hombres también, pero muy pocos, salían a la calle, salían al matrimonio, llegaban al matrimonio y la gente esperaba que por un mensaje dado por un sacerdote, esa noche a la mujer a la que se le había pedido por 20 o 30 años que mantuviera las piernas cerradas, esa noche podía abrirlas. Pero yo pienso, doctor Valle, usted me va a decir que la anorgasmia es debido a la falta de educación, tiene que haber más. Bueno, hay muchas más. O sea, ¿cómo qué, por ejemplo? Yo le puedo decir algunas, si usted no sabe. Mira, una gran cantidad de mujeres que yo veo en la actualidad que han tenido orgasmos, pero los tienen en forma muy pobre o los tienen muy escasamente. De 10 relaciones sexuales llegan al orgasmo en una o dos. Tú les preguntas, ¿por qué no llegas al orgasmo? ¿Por qué? Y te dicen, no sé, doctor. ¿Por qué? ¿Cómo que no sé? Les digo, porque no lo quieres. No, yo sí lo quiero. ¿Por qué es muy feo? No, 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 él es atractivo. ¿Por qué llega con olor a alcohol? No, no, doctor, no. ¿Y qué le dice? Por el problema del COVID y la falta de dinero, realmente no. ¿Por qué se viene primero? Sí, doctor. ¡Bingo! ¡Bingo! Entonces, lo que están diciendo es que la eyaculación precoz. Sí, señora. En los Estados Unidos, el promedio nacional de anorgasmia o trastornos del orgasmo en la mujer debido a eyaculación prematura en la nación es del orden del 35 a 40 por ciento. Pero en el sur de la Florida es del orden del 80 por ciento. ¡Ay, no le vayas a echar la culpa a los cubanos, que es la mayoría de la gente que vive en la Florida cuando son tan buenos amantes! ¿Cómo me va a decir eso? Probablemente tú tengas uno que salió bueno, pero la mayoría de nuestros hombres y este programa que habla de anorgasmia y casi que se refiere a ellas va principalmente para usted, mi amigo. Espérate, vamos a aclarar una cosa primero que nada. Cuando uno oye eyaculación precoz, significa que el hombre tuvo un orgasmo muy rápido. Así es. ¿Ok? ¿Qué es rápido? Vino a lo que vino y rácata, acabó. Sí, pero el problema es el tiempo. Eso, vamos a aclarar, porque hay hombres que dicen, no, 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 yo me tardé. ¿Cuánto tiempo es considerado una eyaculación precoz? Tú dime cuánto tiempo tú necesitas para tú llegar al orgasmo, estando con él. Bueno, todo depende. ¿Todo depende? Todo depende, pero por lo menos, no sé, por lo menos necesito unos 10 segundos. Ah, caray, así que tú eres otra prematura, eyaculadora prematura. Hágame el favor. Estoy bromeando, estoy bromeando. Yo sé. Una mujer necesita mucho más tiempo, pero sé que generalmente podemos necesitar, no sé, cualquier tiempo entre cinco minutos y una hora puede necesitar una mujer. Yo sé de muchas mujeres que precisamente por ser por lo general orgásmicas, cualquier cosa que tú les hagas llegan rápidamente. Ok. Pero esa no es la mayoría de las situaciones en la mayoría de las mujeres. Realmente, una mujer se tarda 15, 20, 25 a 30 minutos para llegar al orgasmo. Depende de muchos factores. Depende de si a ella le han hecho sexo oral, si la han manipulado, si han hecho otras cosas que sabemos que a la mujer la excita mucho más. Pero si el hombre, en vez de gastarse 10 o 15 minutos, se gasta 2, 3, 4, 5 minutos, eso no da tiempo, María. En la inmensa mayoría de las situaciones no da tiempo. Y la mayoría de las mujeres que yo veo en mi oficina que tienen un compañero, que tienen la historia de haber llegado anteriormente sin problemas, pero que ahora no llegan con facilidad, 80% de ellas se debe a que el compañero se viene muy rápido. Yo quiero preguntarle a las mujeres que estén conectadas hoy, si en tu caso la razón por la que tú crees que hay falta de orgasmo, porque hay muchas que están conectadas que a lo mejor nunca han tenido uno, tienen muy pocos o quisieran tener más orgasmo. Dime si tú te identificas con lo que está diciendo el doctor Bali, que es debido a que tu pareja eyacula demasiado rápido y no da tiempo a que tú puedas llegar a ese momento. La mayoría de las ocasiones ellas no dicen esto, ellas se lo quedan callados, ellas tratan de cubrir al compañero. Ok, y la tercera razón, doctor Bali, ya dijimos que es, estamos hablando sobre la anorgasmia, razones por las que la mujer no puede llegar a tener orgasmo. La otra que es muy frecuente, es cuando la mujer comienza a entrar en la menopausia o ya está en menopausia. Hoy tuve un caso de la vida real. Esta es una mujer de 68 años que llegó por primera vez a mi oficina porque la mandó el médico primario y el médico primario la mandó porque había encontrado en un sonograma que algo se le salía por la vagina, un prolapso. Entonces, por eso viene ella. Ella dice, no, yo vengo para que me hagan un chequeo porque hace rato que no me hacen un chequeo. Resulta que ella hacía 25 años que no tenía relaciones sexuales. Se había separado de su compañero con el que había vivido por 27 años. Se había separado por 25 años. Había tenido solamente dos compañeros en su vida. Había estado en un colegio de educación religiosa. Nunca había tenido un orgasmo. Nunca. Nunca sintió lo que era disfrutar del sexo. Nunca se había masturbado. Bueno, yo le comenté, ¿sabes qué? Necesitas tener un orgasmo. Y que, un momentito, tú te imaginas una paciente que tu doctor te diga, necesitas tener un orgasmo. Esas son palabras fuertes. Bueno, por eso, por eso han habido pacientes que yo he sabido, no han vuelto más y he sabido que han dicho, me encontré con un pervertido que me dijo que me tenía que masturbar y me dijo que yo debería tener orgasmos. Bueno, en algún momento de alguno de los programas anteriores, nosotros hablamos cómo el orgasmo, ya no hablemos de placer, no hablemos de placer, cómo el orgasmo es el mejor ejercicio de Kegel. ¿Qué son ejercicios de Kegel? Esos que usted hace para poder mantener la tonicidad de su piso pélvico. Yo quisiera que viéramos la foto de lo que esta mujer realmente tenía. Si la pueden pasar, ahí vemos cómo esta mujer se le está saliendo la vagina. Tiene atrofiada todo eso. Inclusive tiene algo que no se alcanza a ver ahí, que es la protrusión, la salida de la uretra, como una de esas características propias de lo que hemos llamado síndrome geniturinario de la menopausia, que es atrofia, es falta de tono. No, claro, 25 años sin tener sexo. Pero ¿hace cuánto tiempo? Para una mujer llegar a este estado, ¿cuánto tiempo tomó? Porque por ahí no puede entrar nada, doctor. No, 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 por ahí entra eso. ¿Por ahí entra algo? Sí, claro. ¿Por dónde? Lo que pasa es que esa vagina está muy estrecha. Y si ella llegara a tener relaciones sexuales, iba a tener problemas. De las cosas que yo le dije fue, ¿sabes qué? No solamente tienes que masturbarte, debes también de utilizar dilatadores. Debes utilizar un juguete sexual. ¿Por qué? Porque el juguete sexual ayuda a ampliar un poco. Y ella es una mujer que, entre otras, se mantiene en muy buen estado de salud. No es una mujer fea. Cualquiera de los hombres que están a nuestro alrededor en cualquier momento podrían tener relaciones sexuales con ella. Pero esta es una de las razones por las que ella nunca se preocupó por tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Para ella nunca fue placentero. Y si usted hace algo que no le da placer, por supuesto usted no lo busca. Usted no sigue yendo al restaurante donde la comida que a usted le gusta, que usted come, no le gusta. Si no le gusta, usted no vuelve al restaurante. Esto es lo mismo. Si usted tiene relaciones sexuales, y en sus relaciones sexuales, la mayoría de las veces, si usted no llega al orgasmo, mi amiga, usted va a comenzar a dejar de tener relaciones sexuales y no a disfrutar de esta actividad. Mire, doctor Bali, si te acabas de conectar, estás en Hasta Adentro con el doctor Bali y María Marín. Comparte este show para que quede en tu muro. Porque la información que tú estás escuchando hoy de los orgasmos, pero específicamente de las personas que tienen dificultad para tener orgasmos, no lo va a encontrar en otro lado, de la manera como se la vamos a explicar hoy aquí. Doctor Bali, yo digo que uno de los efectos secundarios, porque hay efectos secundarios. Si una mujer no puede tener orgasmos, hay efectos secundarios. ¿Y saben cuáles son? ¿Sabe usted como doctor cuáles son los efectos secundarios? Bueno, uno de los efectos secundarios fue lo que vimos en la pantalla. No tiene orgasmos, no contrae la vagina, la vagina pierde su tono, se le comienza a salir la orina, se le comienza a salir el útero. Sí, pero el que yo voy a decir es otro. Otro efecto secundario. Que cuando una mujer no puede tener orgasmo, se le dificulta. ¿Sabe cuál es el efecto secundario? ¿Cuál? ¿Qué tiene que fingirlos? Hay que fingirlos orgasmos. Y le voy a decir, ¿cuántas mujeres? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que usted cree que fingen orgasmos? Dígame usted, a ver. Bueno, es alto. ¿Hay un estudio de eso, doctor Bali? Es alto. ¿Cómo cuánto? Yo diría que el 98 al 99% de las que tienen problemas con llegar al orgasmo fingen. No, yo diría que el 100% de las mujeres, o sea, 10 de cada 10 mujeres fingen un orgasmo. Y díganme que no. Y la que esté conectada que diga que no, está mintiendo. Quiero que sepan todos los caballeros conectados, porque ellos juran que jamás una mujer les ha fingido un orgasmo. Todas, todas hemos fingido orgasmo. Y las mujeres conectadas que me digan, yo sí. O sea, nada más que para que probemos que no es el 90%, es el 100%. Yo pienso que en la vida, en la vida de la inmensa mayoría, de la inmensa mayoría, no de todas, de las mujeres, eso es cierto, en la vida. Pero yo sí creo que hay mujeres que finalmente logran encontrar a un hombre que realmente las comprende, las ayuda, las quiere, realmente se preocupa porque ellas se exciten. De hecho, los hombres, todos lo sabemos y, sin embargo, no nos preocupamos por eso. Los hombres de lo que más disfrutamos, yo creo que es la segunda o la tercera vez que lo digo, lo voy a repetir muchas veces más. Y lo que más disfrutamos es ver a nuestra compañera venirse. Pero, mi amigo, la mayoría de las veces lo que usted está viendo es falso. Ajá. Ahora, yo le quiero preguntar a las personas que están conectadas, ¿qué tan saludable tú crees que es fingir un orgasmo? ¿Qué tú crees? ¿Vale la pena? ¿Ayuda a tu relación? Si lo has hecho tú, mujer, dime, ¿tú crees que es saludable? Y tú, caballero, ¿tú crees que es saludable que tu mujer finja un orgasmo? ¿Qué tan saludable? Voy a leer sus comentarios. Escríbanos aquí y dinos, ¿qué piensa usted, doctor? ¿Es saludable fingir orgasmo? Definitivamente no. Es, cuando usted comienza a fingir, es el principio del fin de su relación sexual. Cuando usted comienza a fingir. Cuando usted no ha sido capaz de decirle a su compañero, ¿sabes qué, mi amor? En ocasiones tengo dificultad para llegar. Y ¿sabes qué? A mí me gustaría que tú hicieras tal cosa, porque yo he notado que cuando tú haces tal cosa, pues eso me excita a mí. Deberías de eso continuar haciéndolo hasta que yo llegue al orgasmo, yo no tengo problemas. El mejor ejemplo con esto es el sexo oral. Las mujeres, la inmensa mayoría, descubren que cuando él hace sexo oral, ellas se excitan rápidamente y rápidamente casi que llegan al orgasmo, pero el tipo que lo que más disfruta es la penetración, cuando la ve un poco excitada, se excita él y va para adentro. Entonces, tiene que hablar. El mayor problema sexual, el mayor problema sexual que tiene nuestra pareja es la falta de comunicación a ese nivel. Yo siempre he dicho, suena un poco vulgar, las mujeres son capaces sin problema de abrir las piernas. Dios mío, no son capaces de abrir la boca y decir, ¿sabes qué? No me gusta cuando me haces esto. ¿Sabes qué? Me encantaría que me repitieras tal cosa. El hombre, por otro lado, es muy indiferente, a pesar de que disfruta de su compañera. En la mayoría de los casos, no siempre, es muy indiferente a lo que la mujer realmente está sintiendo. No es solamente preguntarle a la mujer, te viniste con el ánimo de saber, yo la hice llegar. No, es llegaste al orgasmo, te sentiste bien. Es más que eso. Después del orgasmo... Yo creo que el problema más grande que tenemos las mujeres es que nos preocupamos más, porque déjame decir que nosotras nos preocupamos más por él, porque nosotras queremos ser las mejores amantes, nosotras queremos que nos quieran, nosotras queremos tener el control de la relación y nos creemos que si somos la mejor amante, entonces vamos a tenerlo a nuestro pie. Eso es muy cierto, María. Y este es el problema, que para lograr eso fingimos orgasmos. Y te voy a decir, amiga, ¿cuál es el problema tan terrible de fingir un orgasmo? Que si tú finges orgasmos con tu pareja, él nunca va a llegar a realmente conocer qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Claro, porque como el hombre dice, bueno, mira qué facilito. Es más, ella se vino cinco veces. Entonces el hombre dice, bueno, imagínate, yo voy a seguir aquí. No, amiga, tú no puedes fingir orgasmos porque nunca vas a realmente disfrutarlo. Tú tienes que saber abrir la boca, como dice el doctor Bali, y decir, no me gusta y me gusta. Y te voy a decir algo, y perdón, doctor Bali. Quiero que sepan que al hombre le fascina que tú le digas lo que te gusta, porque lo que más disfruta un hombre es hacerte disfrutar a ti. Y si tú le dices lo que te gusta, él le va a encantar. Eso lo hace vibrar. No puedes tener miedo de decir lo que te place a ti. El problema para muchas mujeres, María, especialmente para las latinas, y sobre todo las latinas de bajo nivel educacional y económico y social, que son un montón, desgraciadamente, es que ellas están convencidas, y no solamente están convencidas, de verdad sucede. Ella le dice, ¿sabe qué, mi amor? ¿Por qué no te quedas abajo un poquito más? El tipo se levanta y dice, ¿y tú de dónde aprendiste eso? ¿Tú estás teniendo relaciones con otro tipo? Eso tú nunca me lo habías dicho a mí. Es la estupidez del macho que no admite que la mujer sienta y que la mujer disfrute y que la mujer tenga la capacidad de guiar parte de lo que él se considera ser el rey y el único. Sí, pero yo le voy a decir una cosa. Te voy a decir cuál es el problema de las mujeres cuando un hombre te dice, ¿y tú dónde aprendiste eso? ¿Acaso tienes a otro? La mujer es tan tonta que le dé explicaciones al hombre. No, mi amor, ¿cómo se te ocurre pensar que yo estaba con otro? No, 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 papito, lo aprendí porque leo, porque veo televisión, porque tengo amigas, y si no te gusta, me dicen porque paramos aquí mismo. Eso es lo que hay que decir. Desgraciadamente, María, la mayoría de las mujeres que están en esa posición no tienen la capacidad, y esta es la más importante, ¿cuál capacidad? Económica. Ay, doctor, no me vengas a decir a mí que por el dinero, te voy a decir, ese es el problema, que las mujeres se creen es que si yo le digo esto, él me va a dejar, el hombre no te va a dejar, te tiene subyugada porque él cree que te controla por medio del dinero, pero el día que la mujer le diga, yo me voy, no me importa, vivo debajo de un puente, si lo tengo que hacer, ay, el hombre, créeme que se acomoda. En muchas ocasiones sí, pero te cuento una cosa, las mujeres, la mayoría de las que estamos hablando, no se sienten con la fuerza y la seguridad para hacer esto. Pero, un momento, pero para eso estoy yo aquí, para eso está usted aquí, no para decirle, si tú te sientes así, si no tienes el dinero, no, amiga, yo siempre digo esto, un hombre inteligente no deja una buena mujer, especialmente, especialmente, doctor Vali, cuando la mujer empieza a empoderarse, cuando la mujer empieza a enseñar su seguridad, ahí es que al hombre le tiemblan las rodillas, pero como ellas no se atreven a llegar ahí, por eso las dominan. La mayoría de las mujeres de las que estamos hablando son mujeres que se han aguantado un montón de cosas y están dispuestas a seguir aguantando un montón de cosas más en aras de tener techo y comida. Eso es lo que más hace que muchas mujeres, en el área de lo sexual, sacrifiquen lo que sea, y como tú muy bien dijiste, hacen lo que sea para satisfacerlo a él, porque esas mujeres, por desgracia, por falta de educación, y es aquí donde debo de abrir un paréntesis y decirle, asegúrese, mi amiga, usted que ha vivido eso, asegúrese de que su hija se eduque, asegúrese que lo más importante que un ser humano puede tener en la vida es la seguridad económica dada por la educación, de tener la libertad de poderle decir, como tú dices, a ese hombre que está mal funcionando o no ha funcionado bien. ¿Sabes qué? Si sigues así, te vas, porque yo esto no lo sigo soportando. Esa libertad la tienes tú. Sí, no, que tú te crees que yo tengo la libertad. Hay mujeres, yo conozco y sé de mujeres que aunque no tengan dinero, aunque no tengan la educación, llega un momento que dicen, hasta aquí aguanté yo, se acabó. Ok, pero si, tú dices que esto, pero ese poquito, si ese poquito lo hace, tú amiga, que estás conectada, tú que me estás escuchando, que a lo mejor estás subyugada, que tu marido te controla, que cree que porque él te mantiene, va a hacer contigo lo que quieras, si ese poquito de mujeres lo hicieron, tú también puedes hacerlo. Eso es cierto. Y ese es mi mensaje. Eso es cierto. Y de hecho, de hecho, como tú muy bien dijiste, este programa lleva a eso, a que se dé cuenta que usted tiene el derecho a vivir mejor. No le estamos invitando a que rompa su matrimonio, porque el tipo no entiende. Llámelo una vez, y dos veces, y tres veces, y cinco veces, a consideración, a hablar, a negociar la situación, a darle la oportunidad que cambie, a darle la oportunidad que le ayude a usted, sexual, amorosa, económica, social, familiarmente. Si el tipo no cambia, si el tipo sigue haciendo lo que le da la gana, y sigue siendo el macho que usted ha tenido que tolerar durante toda su vida, arranque para otro lado, mi amiga. Ay, eso me gustó, puñito aquí, doctor Valle. Mira, doctor Valle, hoy que estamos hablando de los orgasmos, de la anorgasmia, ¿sabe de qué yo me acordé? Y hablando de cuando las mujeres fingen un orgasmo, que quede claro, que no es lo que estamos aconsejando en el programa de hoy, me acordé de la famosa película que se llama When Harry Met Sally, de una chica, ¿tú la viste la película? Mira, ahí tenemos la foto, o por ahí déjame ver, ahorita voy a mostrar la foto, una famosa película con Meg Ryan y Billy Crystal, que él le dice a ella, cuántos de los que están conectados que me digan si tú viste esta película, él le dice a ella que él sabe si una mujer le finge un orgasmo, y ella le dice, es imposible, un hombre no puede saber, todas fingimos y ustedes no lo saben, él dice, no, 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 yo sé cuando una mujer me puede fingir un orgasmo, te pregunto, ¿tú crees que un hombre puede darse cuenta que una mujer le finge un orgasmo? En la inmensa mayoría de los casos, no, y en la otra pequeña cantidad de casos, en que ellos se dan cuenta que ella está fingiendo, ellos se callan, no dicen nada, saben que ella está fingiendo, es mejor que siga fingiendo y yo llegar a mi orgasmo, y no enfrentar la realidad de tratar de arreglar el problema. Ah, bueno, hay algunos, pero yo lo que sé es que para mí que es imposible que un hombre, se dé cuenta que una mujer está fingiendo un orgasmo, no hay forma de que él se dé cuenta, pero tú le preguntas a cualquier hombre y te van a decir, porque hay algunos que tú dices que esos lo aceptan, o lo saben y se quedan callados, pero el resto de los hombres, pregúntale y todos te van a decir que a ellos ninguna mujer le ha fingido un orgasmo, y es algo que, mire, yo puedo estar aquí, vamos a decir, por ejemplo, estoy viendo Facebook, pero estoy en el teléfono acá con mi novio, y yo lo que estoy es chequeando Facebook y estoy, ¡ay, papito! ¡ay, Dios mío! ¿Y qué hacía yo viendo Facebook? Y él allá dijo, le encendí hasta en el teléfono. Así es en la realidad, María, así es en la realidad. Estas citas, estos servicios telefónicos sexuales, en los cuales lo que se solicita es el sonido, las palabras, las ideas de este teléfono, funcionan así. Ya. Es curioso. Mire, doctor Vali, vamos a leer los comentarios. Por acá, este, Viviana dice, estoy de acuerdo, yo jamás he tenido un orgasmo. ¡Wow! Por acá, Sonia dice, yo solo me vengo con sexo oral, y finjo cuando mi esposo me penetra. ¡Wow! Por acá dice, amo a mi marido, pero no me hace venir. ¡Ay, Dios mío! Mucho, mucho con este caso. Por acá, Adelaida dice, todas las mujeres, dice Adelaida, todas las mujeres hemos fingido un orgasmo, y la que diga que no, miente. ¡Ah! Gracias por enviarnos un comentario, por acá dice, oh, mire este, esta es, Claudia dice, ¿cómo puedo saber si yo he tenido un orgasmo? ¡Ah! ¿Quién diría que alguien no sabe cuando está teniendo un orgasmo, amiga? ¿Cómo lo puede saber? Hay muchas mujeres que no lo saben. No, ¿cómo que no lo saben? ¿No lo saben? ¿Cómo que no? No, yo creo que es que nunca han tenido un orgasmo. Bueno, no han tenido un orgasmo, no saben. por eso, porque cuando uno tiene un orgasmo, no sabe que lo está teniendo, doctor Vali. Pero te cuento una cosa, que han habido mujeres que han probablemente llegado muy cerca a lo que es un orgasmo, realmente no lo han tenido, piensan que lo que alcanzaron medio a sentir era un orgasmo y todavía dudan, y tienen razones para que de pronto no estén seguras de que hayan tenido un orgasmo. A veces a mí me toca hacer en la actuación, María. ¿Cómo? Bueno, yo le digo a... ¿Fingir un orgasmo? No, 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 Hacer más o menos lo que yo sé que ellas hacen para poder ser, por ejemplo, con esta señora, con la que vi hoy. Yo tuve que decirle, ¿sabe qué? Tiene que aprender a masturbarse, tiene que tocarse, tiene que tocarse y tocándose, en intimidad, estando tranquila, relajada, sabiendo que no tiene en la mente el concepto que le enseñaron de que eso es feo, de que eso es pecado, de que no es bueno. Libre de todo eso, tranquila, de pronto con algún pensamiento alborotado, debe de tocarse y a medida que es tocándose... ¡Ay, ay, que me asustaste! Y eso que tú haces aquí, no me digas que vas a venir a tener un orgasmo. Oh, my God. Me adelanté un poquito porque el tema me toca mucho. ¡Ay, Dios mío! Yo no me debo meter en este programa. Carnucho en el estudio. Yo no me debo meter. Yo estaba pensando hoy cuando venía, llamarlo San Gabriel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el ángel de este programa. ¡Ay, Daniel! Sí, pero el tema este a mí me toca mucho. ¿Pero por qué te toca este tema, Carlucho? Porque aunque me duela, yo estoy de acuerdo con María. ¿En qué sentido? Se debería tener un invento, algo que se le conecte a la mujer con un bombillo, que se prenda cuando de verdad el orgasmo es de verdad, porque a uno lo engaña mucho. Bueno, yo le voy a... No por mí, porque soy una persona... Usted sabe de una actividad sexual limitada. Yo de eso, yo no me... Pero yo, por lo que he escuchado, ajá. Hay diferentes tipos de mujeres a la hora de hacer... Sí, eso es cierto. Usted ha oído hablar... Espera, ¿cómo que hay diferentes tipos de mujeres? Sí, 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 no todas son iguales. Uno se encuentra diferente. Por ejemplo, está la mujer que a la hora del sexo es toda una valet parking. ¿Valet parking? Sí, que te dice, dale un poquito para la derecha, sácalo un poquito para afuera, ponlo un poquito para el lado, me trabaja ahora adentro, ahí está bien, ahí no es. O está la carpintera, que lo único que se pasa la noche entera diciendo, ¡qué palo! ¡Qué palo! ¡Qué palo! ¡Clava, clava, clava! ¡Si no, que se rucha! Es verdad, eso no es cierto. O está la muda, que lo único que hace toda la noche es... Y usted es loco porque dice una palabra, así es... O está la caga, que nunca termina... Entiende, está la matemática, que se pasa la noche, por lo menos en mi caso. Vamos, más, yo diciendo, pero más, ¿de dónde? Hay tantas, hay tantas... Carlucho, tú has tenido todas esas experiencias. Yo lo sé, yo lo sé, porque me lo han contado, no, no, no es una cosa que yo lo tenga, pero cada vez que uno enfrenta algo, es algo distinto, ¿me entiendes? Cada mujer... O está la risueña, y tú diciendo, pero ¿de qué te ríes? Y en la noche entera, o ahora hay una nueva, que es la repartera, que es este ritmo del reggaetón, que se pasa... uno no sabe, y a mí la que más me molesta, lo digo, por eso vine, es la que yo le digo la ingenua, ¿por qué? Que es la que se pasa la noche, que tú me estás haciendo, que tú me estás metiendo, que tú me estás cogiendo, claro que lo sabes, Bueno, juega el papel, juega el papel. Yo voy a traer ese punto, porque yo sé que hay gente que está ahí, que se está identificando, y me voy con esta última, que es la que me ha amenazado. ¿Cuál? Que te mire y te dice, si me dices que terminaste, te mato. Y tú diciendo, ¿pero cómo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Sacar energías nuevamente. Total, te puede encontrar con todas esas preguntas, y los hombres, la única pregunta que tenemos en común, todos los hombres, cada vez que terminamos, es la misma. ¿Cuál? Espera. ¿Te gustó? Doctor, yo me voy, esto es mi me... Carlucho, yo me tengo que... ¡Pérese! ¡Un aplauso para mi Carlucho! Yo me he sentido tanto lío, que yo sé que hay gente que les haya tenido que pasar, y hay gente que tiene que escribir, te dice, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, porque... Ojalá, 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 ojalá que compartan esas experiencias. Yo quiero que tú te estás conectado, no te pierdas el show de Carlucho, mi gente, después de Hasta Adentro, y te invito también a que sigas la página de Univista TV, todos esos seguidores míos que están conectados, yo quiero que tú le des like a la página de Univista TV, para que te enteres de nuestra programación, y para que puedas seguir el show de Carlucho, que es súper divertido, trae alegría a tu vida, nos carcajamos. Jamás un mensaje había llegado a tantos seguidores, porque tienen ocho mil ahora mismo en Facebook. ¡Oh, my God! ¿De dónde sacan ustedes, que son los reyes? Gracias, muchas gracias, y sigan ustedes. Mil gracias a ti. A ustedes, gracias. ¡Oh, my God! Seguimos con mucha motivación, mucho sexo, y pocos orgasmos que estamos hablando hoy, ¿cierto, doctor Val? Miren, yo digo, doctor Valí, que hoy estamos hablando, el doctor Valí habló más temprano de las razones por las que una persona, una mujer específicamente, no puede tener orgasmos, hablamos que es debido a la educación que tiene, debido a la eyaculación precoz, debido a la menopausa. Hay un montón de razones. Pero yo le voy a decir una cosa, a mí me gusta cuando las personas y las mujeres tomamos responsabilidad de nuestros actos, y yo voy a decir que hay ciertos errores que nosotras cometemos a la hora de tener relaciones, y por eso es que no podemos alcanzar el orgasmo. Y uno de los errores que cometemos nosotras y no lo hablamos es que nos duele. El dolor me duele, pero me quedo calladita, porque si yo le digo a mi marido o a mi pareja que me está doliendo, eso no me hace una buena amante. Entonces me cayó el dolor a tal forma que no solo no se lo digo a él, no soy capaz de írselo a decir a mi ginecólogo para que él me diga qué se puede hacer. Amiga, si tú estás conectada y tú sufres de dolor a la hora de tener relaciones, no se supone que sea así. Las relaciones son para disfrutarlas. Tú puedes conversarlo con tu doctor, tú puedes... ¿Sí? ¿Verdad? Desgraciadamente, la mayoría de los ginecólogos o la mayoría de los médicos no se meten en esa área, le tienen pánico a esa área. De hecho, la inmensa mayoría no hacen historias sexuales. Estas cosas que yo pregunto, casi nadie las pregunta. Otro error que cometemos, y ya lo dijimos, es fingir orgasmos. Lo tengo que repetir. Si tú andas fingiendo orgasmos, amiga, va a ser muy difícil llegar a tenerlos realmente. Otra cosa, y lo mencionamos más temprano, ¿por qué no llegas a orgasmos? Porque no te atreves a decir lo que te gusta y lo que no te gusta. Cuando tu pareja te esté haciendo algo que a ti te gusta, hasta que te dio placer, déjaselo saber. No te cohibas, porque si tú lo haces, entonces él va a decir, eso le gustó, lo voy a repetir. Los hombres son como los perritos, que tú le das el huesito y ellos van ahí detrás. ¿Entiendes? Entonces, déjale saber, apláudele. Apláudele a él las cosas que va a hacer. Y lo mismo, cuando haga algo que no te gusta, no es que tú le vas a decir, ay, esto no me gustó. Mi amor, eso que me hiciste, a lo mejor vamos a hacerlo de otra manera diferente, o a lo mejor es explicarle. A los hombres les gusta que les den direcciones. Y por último voy a decir que es que hay mujeres que creen que es responsabilidad del hombre, ellas tener un orgasmo, y no es responsabilidad del hombre. Tú no puedes decir, es que él no me hace venir, porque déjame decirte que el orgasmo de la mujer depende en gran parte de ti. De ella. De ella, claro, porque es tu cuerpo, es tu cuerpo. Solamente de ella. Cada quien tiene que ser responsable de su orgasmo. Cada quien. Pero eso no significa que yo me preocupe tanto del mío, que yo dejo la otra tirada. No, 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 no. Usted debe de negociar en acción y en placer, de tal forma de que los dos se sientan bien. Pero usted es responsable de su orgasmo, mi amigo, y ella es responsable de su orgasmo. Pero al mismo tiempo no abuse de su libertad para llegar al orgasmo, olvidándose de ella y haciendo solamente lo que a usted sabe le trabaja. Ok, mire, doctor Barley, nosotros vamos a leer tus comentarios en un momentito, pero primero vamos a ver esto. Una vez más llegó el momento del año que todos esperábamos para escoger su seguro de salud. Ya vivimos la experiencia del coronavirus. No dejes que si exista una próxima pandemia te sorprenda sin seguro. Llama Univista Inchunas y comienza el año asegurado. Hágalo por usted y su familia. Univista Inchunas con más de 150 oficinas en Florida, Texas y California. No existe agencia mejor preparada para ofrecer un excelente servicio y un buen precio en cada seguro que usted necesita. Ya sea de auto, casa, comercial, salud o vida, usted es la razón por la que existe Univista Inchunas. Mira, está la gente, está en esas redes llenas. Gracias por conectarte. Vemos que mucha gente está entrando nuevamente. Este es Hasta Adentro, un programa todos los martes y los jueves. Compártelo para que quede en tu muro y lo puedas ver desde el principio. Mira, Joel, como nuestro caramarógrafo, dice, me encanta Carlucho, me hace morir de la risa. Luis dice, hoy es noche de sexo. Entonces, o sea que, mira lo que dijo. Y me voy a asegurar que mi mujer se venga. Así que está, tenemos muy buenos estudiantes, doctor Bali, muy buenos estudiantes. Este, por aquí, hay una pregunta aquí, doctor Bali, dice, puedo usar lubricante si mi vagina es reseca y eso me produce dolor. Que el dolor, obviamente, no va a permitirte tener un orgasmo. La respuesta es sí. La respuesta es que puede utilizar lubricante, pero depende de cada caso. Si es una mujer que, por cualquier circunstancia que no sea, por ejemplo, la menopausia, se siente seca y eso le produce dolor. Cualquier mujer que tiene la vagina seca le produce dolor. Algo que tienen que tener los hombres en cuenta para entender que tienen que estimularla antes de penetrarla. Que tienen que hacer lo que se llama foreplay o calentamiento. Llámelo como lo quiera. Pero usted no puede, en primera instancia, entrar y poner el pene adentro. Bésela, muérdala, acarícela, dígale cosas. Hay un montón de cosas que a nosotros nos gusta hacer. Tiene que hacerlo, mi amigo. Y una vez que usted vea que ella está excitada, ok, trate de penetrarla. Por lo general, eso ayuda a que desaparezca el dolor. Pero si a pesar de ello, usted debería estar pendiente de si ella siente eso o no. Porque muchas veces se lo callan, como lo dijo María anteriormente. Utilizar un lubricante puede ser de ayuda en mujeres no menopáusicas. Pero en mujeres menopáusicas, lo mejor, más que el lubricante, es utilizar una crema de hormonas localmente. Que le va a quitar eso, no por ese acto sexual. Por cualquier acto sexual en el futuro. Y usted quédese conectada o conectado. No vaya para ningún lado. Que ahora viene el segmento en el que usted va a oír lo que no ha oído antes. Lo que la gente no habla. Y se llama Dale con Bali. Dale, dale con Bali. Sabiduría y buen humor. Él tiene la clave de la información. Este segmento, yo he querido traerlo. Espero que lo podamos estar haciendo por lo menos una vez por semana. Es un segmento que rompe el hielo. Yo no voy a hablar aquí, en este caso, de anorgasmia o de orgasmo. Voy a hablar de las cosas que hacen que nuestra vida peligre que sea pobre. Voy a basarme en otro hecho del día de hoy en mi oficina. Esta es una muchacha de 30 años. Que ha tenido cuatro embarazos con el actual. Tuvo un niño por cesárea y dos pérdidas. Cuando una mujer tiene dos pérdidas, entra en un diagnóstico que se llama pérdidas recurrentes de embarazos. Para ese tipo de problemas, tomar aspirina es aconsejable por la serie de problemas que producen perder embarazos que se controlan con aspirina. Además, ella tenía dos miembros cercanos de su familia con presión arterial alta. Otra razón por la cual hoy sabemos que se debe de dar aspirina. Se la mandamos junto con las vitaminas prenatales, junto con la vitamina D, junto con el ácido fólico que debe de tomar. Ella llegó por primera vez cuando tenía siete semanas de embarazo. Hoy tenía nueve semanas, casi diez. Y yo le pregunto, ¿estás tomando la vitamina D? Sí. ¿Estás tomando el ácido fólico? Sí. ¿Estás tomando la aspirina? No, doctor, no la he tomado. ¿Por qué la suspendiste? No, realmente no la comencé. ¿Por qué no la comenzaste? Me da temor. ¿Temor a qué? Temor a sangrar. ¿De dónde sacaste tú que con la dosis de aspirina que te estamos dando vas a sangrar? Bueno, yo he oído, doctor. ¿Sabes qué? Comiénzala ya. Porque yo he tenido pacientes que anteriormente me han hecho lo mismo y han perdido su nené por no haber tomado la aspirina. ¿Te has puesto la vacuna del flu, de la influenza, que se la debe de poner toda mujer embarazada? No, no me la he puesto. Hazme el favor, vas y te la pones cuanto antes. Yo no quiero ponérmela, doctor. ¿Por qué no quieres ponértela? Bueno, por los problemas que pueden suceder. Mi amor, yo he visto morir en este hospital, en los 20 años que tenemos, tres mujeres por influenza en el embarazo. Ellas morir. Las mujeres embarazadas son el grupo más alto de riesgo y es una de las razones más importantes de mortalidad materna por infecciones, por la influenza. Hágame el favor, vaya y se pone la vacuna. Yo realmente no sé, doctor. No solamente te debes de poner esta, te debes de poner otra después de las 27 semanas contra el pertusis, que es la toferina. Dime una cosa. ¿Tú en qué trabajas? Doctor, yo soy enfermera. Me vino a la mente como los pediatras, le voy a tirar a ellos, como los pediatras son el mayor enemigo de la lactancia materna, como una enfermera, como un médico, van a ser los principales ejemplos de lo que debemos de hacer y no lo hacemos. ¿A qué quiero ir? Quiero ir a decirles que nuestra gente, como entre los cubanos decimos, vivimos del cuento. ¿Qué es vivir del cuento? Vivir del cuento es que el médico me dice que yo haga algo y mi vecina me dice que eso es peligroso, yo le hago más caso a mi vecina que al médico. Mi familiar me dice que es peligroso lo que el médico me dijo. Yo cambio las órdenes del médico y hago lo que me dijo mi familiar. La fuerza de la cultura, la fuerza de la política este año, la fuerza de la ignorancia es mucho mayor que la fuerza de la ciencia. Y la gente no suele hacerle caso a la persona que más sabe. Y tenemos la mala costumbre y hábito de hacerle mucho más caso a la gente que nos rodea, que nunca estudiaron, que no han leído un libro acerca de las cosas que debe de manejar un médico o un arquitecto o el carpintero. Eso lleva a que la gente se muera. No es esta una exageración cubana. Yo he visto niños perderse por no hacer la madre las cosas que uno le ha mandado hacer y seguir los consejos de los familiares o los vecinos. A mi gente cubana, a mi gente latina, esto principalmente, usted no está segura de algo. Hágame el favor y lea. Lea de fuentes serias. No se me entre en la Internet. O si se entra en la Internet y es algo con medicina, me busca el CDC de Atlanta. Me busca la asociación que tiene que ver con lo que usted está padeciendo. Usted tiene, es algo con el embarazo, busque la asociación de ginecólogos y obstetras de Estados Unidos y busque información que hay. Para toda la gente, allí la hay. Véngase, doctor Bali, que le voy a leer algunos de los comentarios. Gracias por esa información tan valiosa. Eso fue Dale con Bali. Es un segmento que el doctor Bali va a tener aquí en nuestro show, donde te va a decir las cosas sin pelos en la lengua, pero para que te eduques. Y de lo que pasa también en su consultorio. Ese véngase me sonó. Véngase, doctor Bali. Me sonó mucho al tema de hoy. Mira, miren por aquí, doctor Bali. Paola dice, yo me demoro más de tres horas en llegar al orgasmo. ¿Es normal? No, no es normal. ¿Cómo que no, doctor Bali? Es una mujer que le gusta disfrutar. Bueno, si está disfrutando, si está disfrutando y ella conscientemente se demora para llegar y el marido, entre otras, pues, tolera o disfruta también, está bien. Pero ella estaría en la curva de quienes se demoran mucho para llegar al orgasmo. Déjame comentar. Pero entonces vamos a comentar eso. ¿Cuánto es entonces lo normal? No es normal. ¿Por qué nada es normal o anormal? La normalidad es muy amplia. Es muy amplia. Pero ¿cuál es el average, el promedio que una mujer tarda para tener un orgasmo? Yo pienso que, siendo amplios, uno puede pensar que uno puede ir de 10 minutos a una hora. 10 minutos a una hora. Hay una gran variedad de cosas. Pero te le quiero preguntar a las mujeres conectadas, dime, ¿y tú? ¿Cuánto te tarda a ti como promedio alcanzar un orgasmo? ¿Es en el tiempo promedio entre cuánto dijiste y una hora? 10 minutos y una hora. 10 minutos y una hora. Déjame aclarar algo. Hay un buen número de mujeres que no llegan al orgasmo. Y sin embargo, se sienten bien. Disfrutan de lo que hacen no llegando al orgasmo. Como quiera que lo vean, se han adaptado a ello. No necesitan el orgasmo. Mantienen una buena relación con el compañero. Se sienten satisfechas. El compañero se viene o no se viene. Por lo general, se viene. Esas mujeres, si no le afecta su vida sexual, si no le afecta su vida amorosa y su vida con el marido, probablemente no haya mucho que hacer. Aquí estamos hablando de la necesidad de llegar al orgasmo por todas las ventajas. Mira, doctor, Mali, es que ya la gente está diciendo, nena dice, me toma 10 minutos. Yesenia dice, 10 minutos. Bueno, también aquí está diciendo otra chica, dice, depende de la pareja. Por acá está. Mira, Daisy. Daisy dice, muchas veces y rapidito. Ella obviamente es multiorgásmica. La edad tiene un papel importante. Nosotros sabemos que las mujeres jóvenes entre los 15 y los 24 años tienen más dificultad para llegar al orgasmo. Uy, 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 repita. Las mujeres entre 15 y 24 años tienen más dificultad para llegar al orgasmo que las mujeres entre 24 y 50 años. Bueno, yo diría, la lógica me dice que es porque una mujer que es mayor tiene más experiencia, conoce más su cuerpo, es más abierta de mente y es más expresiva. Puso el dedo en la llaga. Ahí fue, exacto. Así que, a esas mujeres, a las jóvenes, mi consejo, nuestro consejo, no dude en masturbarse cuando lo necesiten. Yo no estoy muy de acuerdo con el segmento del otro día que María decía. ¿Qué? Si usted se siente mal, mastúrbese. Si tiene dolor en la cabeza, mastúrbese. Si perdió el trabajo, mastúrbese. Mastúrbese, claro. Si lo echaron, va. Mastúrbese. No, 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 tampoco. Bueno, pero que explique, tampoco me saque de contexto. Yo lo que quise decir fue, y escuché esto, es que en vez de usted ir a fumarse un cigarro, a comer de más. Sí, esa era la idea. A pelear con alguien, mastúrbese. Esa es la idea. Es mejor. Y para las mujeres jóvenes, y esto se lo digo a los padres, a los padres, háganme el favor, si tienen niñas, sobre todo niñas, entiendan que como deben de hablar acerca de la primera menstruación, de la menarquia, y prepararlas. ¿De la qué? Menarquia. Explíquenle lo que es. Eso significa la primera menstruación. OK. Deben de hablar de la coitarkia. Explíquenle lo que es. La primera relación sexual. Acuérdese que no son científicos como ustedes. Yo lo sé, por eso lo digo, por eso lo digo. Porque yo sé que tú me vas a buscar que lo aclaremos. Y deben de hablar de la importancia, sana, sana, de masturbarse en el momento en que ellas quieran. Hacerles entender que no es pecado, que no es malo, que es saludable. Vuelvo y lo repito, es la cuarta vez que lo repito. Las mujeres que más disfrutan de la relación sexual con los compañeros que tienen en su vida son aquellas que aprendieron tempranamente a masturbarse. Y dedicamos el programa entero la última vez a la masturbación. Si te lo perdiste, comparte este show porque vas a aprender cómo llegar a nuestros shows anteriores. Así que si te acabas de conectar, compártelo para que quede en tu muro y no te pierdas toda esta información tan valiosa que te traemos todos los martes y los jueves a las 7 de la noche, hora de Miami. Dije la hora mal, ¿verdad, doctor? Es 6 de la tarde. 6 de la tarde. Hora de Miami, 3 de la tarde, hora del oeste. Bueno, doctor Valle. Y nos están viendo en el oeste. En todos lados nos están viendo. Yo le quiero mandar un saludo a la gente de Perú. Mi gente de Perú se desbordó viendo el próximo show, el show anterior. De todos lados de México, un montón de gente nos vio. Saludos a mi gente de Colombia también. También un montón de corazones los que nos estén viendo de otro sitio que no sea Estados Unidos. A mí me saludan los viejitos en los ascensores cuando entro al hospital. Me dicen, doctor, lo vimos anoche, lo vimos anoche. Nos gustó mucho, doctor. Nos gustó mucho. Ella está de lo más emocionada conmigo, doctor. Mire, bueno, doctor Valle, ¿qué le parece? Ustedes conocen ya los que ven aquí nuestro programa. El mejor amante que tiene ella. Sí, se llama Otmiel. Aquí es donde en cada programa Otmiel guarda el secreto o el juguete del día. Les advierto desde ahora que doctor Valle no tiene que ver nada con este segmento. Esto soy yo que me voy a la búsqueda de juguetes sexuales. Y entonces encuentro cosas que yo nunca en mi vida había visto. El juguete sexual que yo les voy a mostrar hoy es algo que yo no tenía idea que existía. Así que si se sorprende, yo estoy seguro que usted no lo ha dicho. Bueno, comentábamos fuera del programa que si hay un programa en el cual hoy debemos de hablar de juguetes sexuales es este. Porque si usted es una mujer que precisamente ha tenido problemas para llegar al orgasmo o no ha llegado al orgasmo, no solamente tiene que tratar de masturbarse. Un dilatador, un juguete sexual, debe de utilizarlo como una forma de estirgarse. Doctor Valle, la gente está desesperada. Quieren ver ya el juguete sexual. Así que ayúdeme a levantar a Otmiel con cuidadito, mi muchachito, por acá. Oiga, con esto hacemos, yo me siento como si estuviera en el gimnasio. Entonces, doctor Valle, yo voy a, vámonos a la mesa para poderlo mostrar. ¿Usted puede cargar mi vagina? Bueno, cargar tu vagina. Bueno, quiero decir eso, el prototipo de ella. Vámonos. Ok, entonces mire, doctor Valle, le voy a mostrar cómo es este juguetito. Vengan para acá. Esto debe estar de frente a la cámara, me imagino. Bueno, bueno, sí, por acá la podemos poner de frente a esta acá, ¿verdad? Para que la gente lo vea y acá seguimos aquí, ¿verdad? Ahí lo puede ver Joel bien. Ajá, sí, le está agarrando. Ok, entonces mire esto, doctor Valle. Usted que es experto, ginecólogo, obstetra, infectólogo, pediatra. No diga todas esas cosas. Este señor es una eminencia, pero a lo mejor con todo eso no había visto este juguetito. Díganme si ustedes sabían que existía, esto es un succionador de vagina, doctor Valle. O sea, esto succiona la vagina con esto, además de vibrar. Pero déjeme mostrarle, mire cómo tiene aquí todos estos pelitos, como de, los están viendo, como de bien suavecitos. Entonces, doctor Valle, esto se pone en la vagina, ¿verdad? Y usted aprieta acá y cuando eso, no me haga reír, doctor Valle, le estoy diciendo, yo nunca había visto esto, mi gente, esto es nuevo para mí. Yo no sé de dónde tú te levantas ese tipo de cosas, María, de verdad. Entonces, por ese momento, mire cómo esto succiona. Usted no me cree, mire, lo voy a hacer de ladito aquí, mire cómo succiona. Usted le hace... Pérez, pérdeme su mano, doctor Valle. Pero échase para atrás esto, puede echarse para atrás, acá. Vamos a ver, le voy a decir para que usted... Para que yo sienta la succión. Bueno, para que usted... Espérese, para que usted... Pero es que tiene que echarse más para atrás porque no va a succionar. Bueno, tengo que medio desnudarme aquí, María. Desnúdese acá porque... Entonces, mire, esto va en la vagina. Usted aprieta acá. Luego, espérese un momento. Ah, vamos a ver si puedo hacérselo para que vea, para que usted vea que esto sí funciona. Lo tenemos aquí. Yo pensaba que era más duro, pero no, es bastante suave. No, es suave. Ah, ves que hay que probar las cosas. Hacemos así. Pero es que usted tiene mucho pelito y generalmente las mujeres se rasuran la vagina y no quedan esos pelitos. Bueno, imagínese. Suéltelo, a ver. ¿Cómo se siente? Mire. ¿Cómo se siente, doctor? No me chupa. No me chupa, ¿no? No, no, no me chupa. Ahí se está chupando. Ahí está chupando, ¿ve? Entonces, esa sección... Ahora, espérese un momento. Eso que usted está sintiendo ahí, doctor, que esto se supone que a la mujer se lo ponga en la vagina. Ahora, mire lo que pasa, doctor. Yo no quiero llegar a un orgasmo. Espérese, pero mire lo que pasa. ¿Lo siente? Bueno, sí siento que tiembla. Espérate, se está huyendo. Y ahora, mire, ahí. Aumenta, aumenta la vibración. Espérese, pero para que la gente... ¡Mire, mire, mire! Suéltame, María. Están oyendo la vibración. ¿Ustedes lo oyen ahí? Ok, entonces, miren. Esto, uno se lo pone... Usted se lo pone en su vagina, le va a succionar, y a la misma vez hay vibración. Yo digo que aunque no le succione, doctor Valle, mire cómo esto hace. Yo creo, yo quisiera saber si la gente... En el micrófono de doctor Valle, déjeme ver si ustedes pueden oír. Mire, vamos a ver si la gente lo oye. ¿Se oye? ¿Pueden oírlo? Ok, este es el poquito. Pero cuando usted lo pone más fuerte, mire, ¡pángala! ¿Se dieron fuerte la diferencia? Esto está encendido aquí... Yo debo de comentarles que si la manipulación de los petos es muy complicada, usted pierde la concentración en excitarse. Mire, yo le voy a decir una cosa, doctor Valle. Le voy a decirle a mí lo que me parecen estos juguetitos. Estos juguetitos a mí me parecen que son eróticos, es algo diferente, es algo divertido. Pero el solo hecho de usted sacarlo con su pareja, investigar cómo funciona, a mí me parece la cosa más divertida, más entretenida del mundo. Y que me diga la gente si no es así. Vamos a ver si eso, espérese, espérese. ¿Qué opina de mí? Le diga que el doctor Valle no tiene que ver nada con mis objetos sexuales. Yo hago esta investigación y se las traigo al doctor Valle como experto. Dígame, ¿qué opina de este juguetito? De pronto algunas mujeres pueden sacar placer de manejar eso. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de las que se masturban no lo necesitan. Pero bueno, está ahí. Es una opción más. Pero dígame si es o no divertido uno investigar y ponerlo y toda esa vaina, doctor Valle. Bueno, con seguridad que deben haber mujeres que sienten que esto es divertido. Yo estoy seguro que hay mujeres que no sienten que esto pueda ser divertido. Ok, yo quiero preguntarle a las mujeres. Que lo digan. Dígame ustedes, ¿cuántas de ustedes piensan que esto es divertido, jugar con esto, con tu pareja, investigar? ¿Y cuántas de ustedes piensan, como el doctor Valle, que hay mujeres que dicen que no es divertido? Por favor, conteste porque me muero de la curiosidad de saber si ustedes piensan que esto es divertido o no. Déjenme saber, por favor. Ok. Y nosotros, doctor Valle, nos despedimos. Gracias a todas las personas. Se fue el tiempo corriendo. Más de 8 mil personas estuvimos conectadas hoy en este show. Thank you very much. Yo les agradezco a todos los que nos siguen. Les agradezco por la asistencia al programa. Pasen la voz. La principal finalidad de este programa es educarlos. Educarlos en temas que nadie les habla. Educarlos con seriedad. Por supuesto que aprovechamos momentos como el que nos brindó hoy Carlucho. Porque no todo puede ser una situación seria. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy pensando en utilizar el elenco de Carlucho. Claro. Para hacer representaciones aquí de las cuales nos vamos a morir de la risa con respecto al sexo. Pero con respeto. Y hablando de Carlucho, te invito a que te quedes conectado en Univista TV. Ve y dale like a la página de Univista TV para que veas el show de Carlucho. Te vas a morir de la risa. Llévale el consolador a Carlucho. Al show de él, yo creo que me voy a quedar a ver si me deja traerlo. Con toda seguridad que te invita. Así que, y no te pierdas el próximo show. Que vamos a hablar de algo que toda mujer le preocupa. Que es el olor de tu vagina. ¿A qué se supone que huela? No le digamos. No solamente el olor, no solamente el olor, el sabor también le va a morir. No solamente el olor y el sabor. La picazón que a veces te da también le va a morir. No solamente el olor, el sabor y la picazón. Lo próximo ya, tiene que esperar. Más se lo decimos en el próximo programa. Más se lo decimos en el próximo programa. Más se lo decimos en el próximo programa. Más se lo decimos en el próximo programa.